Participan en el clásico Anselmo Aguilar. Con el número uno, ganador de este clásico el año pasado, récord de pista en esta distancia, la Fishing Gun La Box Moon de Cuadra Los Gavinales. Va montado por Yair Baez. Número dos, Bella Isdáncer de Cuadra Tiburón, José Manuel Cisneros. Número tres, Blood Moon Garú A.T. de Cuadra San Luis Aculco. Edgar García. Número cuatro, Q. Tanampita de Cuadra Quique, Ángel Santillán. Número cinco, Pantera Daundash de Cuadra Jojola R. Alejandro Gómez. Número siete, la reaparición de Azmacho de Cuadra Falcón, hoy montado por Alberto Cerón. Es el clásico Anselmo Aguilar. Número cuatro, el clásico Anselmo Aguilar. Por dentro la Fishing Gun La Box Moon. Por el lado exterior, Pantera Daundash. La Fishing Gun La Box Moon está imponiendo su calidad. Presiona Pantera Daundash. Es la Fishing Gun La Box Moon conquistando el clásico Anselmo Aguilar. En segundo queda La Pantela Daundash. Tercero Azmacho. ¡Así llegan! Conquistando el cuarto clásico Anselmo Aguilar Payán. Entra al círculo de ganadores. Número uno, la Fishing Gun La Box Moon. Castrado Tordillo de siete años, criado en México por el señor Ramiro González. Pertenece a la cuadra Los Gabilanes. Entrena Rubén Romo, Montó y Jair Baez. Para premiar a los triunfadores en este clásico Anselmo Aguilar, nos acompaña en el círculo de ganadores en representación de nuestro homenajeado, don Anselmo Aguilar, la señora Adriana Gómez Barnola, gerente de la Asociación Mexicana de Creadores y Caballistas Cuarto de Milla. Con ella, su anfitrión, nuestro director de operaciones, licenciado Mauricio Dorantes. Felicidades al equipo de cuadra Los Gabilanes. Otra gran victoria de la Fishing Gun La Box Moon. Así llegamos al final de nuestra función, agradeciendo como siempre el favor de su preferencia. La invitación para que nos acompañen el próximo fin de semana. Vivan con nosotros la incomparable emoción de las carreras de caballos. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta el viernes. Gracias. 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 Gracias.